Y esto es de un buen fresón, su compa Kevin Amaneciendo en la mañana, mija me encantas, mija me encantas A mi me apesta el rifle, tú pide lo que te plazca Mija no hay falla, mija no hay falla Por si te sientes sola te compré tu pomeraña Tu pomeraña Tu pomeraña Tu pomeraña Tacoma blindada, las trocas empotradas Tacoma blindada, las trocas empotradas Tacoma blindada, las trocas empotradas Así se la navega mi plebata Soy bien belicón, se manda en el malemón Nomás te pones el frente, te pego un cachetadón A mi me apesta el malandrón, con el fuerte de fresón Llevo a cualquier lugar, dicen, yo llego Ricky Ricón Ricky Ricón, Ricky Ricón, Ricky Ricón Ricky Ricón, Ricky Ricón, Ricky Ricón Ricky Ricón, Ricky Ricón Me alisto pa' salir, todo desde origochir Moverme todo al garaje pa' ver quién a belegy La cuadrada, la cierro, una lata con más blindada Una vuelmo javen para dar el rol Me la llevo bien calcó, ya saben que yo estoy loco Me jaro para ir la musala, para jugar un arrancón Carro con supercargador y bienfascadita la club Voy a subir una morrita y lo primero que digo ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me encanta que hueles a puro Dolce Havana ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? En el Monte París amaneciendo en la mañana Mija, me encantas, mija, me encantas A mí me apesta el reflejo y te pide lo que te plazca Mija, no hay falla, mija, no hay falla Por si te sientes sola, te compres tu pomerania Pa' que vean de qué es lo más que la iguana Putos No, no hay falla De corta era y en la cabeza muchas vetas Quería conseguirlo todo, verán que sí me estresa Pues me gustó lo caro y hay que chingarle Es la manera Tiempo de yo apenas empezaba la prepa Ahí conectaba mis primeras Pues tenía cabeza A veces había feria y en otras nada Así se empieza Los arrancones Eso es lo que a mí me enteran Ruje el motor, ese pitufo Que bien quema El autódromo, ese es mi estilo Ruje el aumentado Escuchen este corrido Unas heladas pa' pasarla bien a gusto Suenan corridos Es clave R la disfruto Le chingo para tener lo mío Y los consejos de mi viejo nunca olvido Puro 03 gang La clave de R man Con buenas amistades que siempre me acompañan Alexis bien pendiente Ese cabrón nunca me falla Siempre están pendientes en la situación Con el compagón y bien agradecido estoy El Juan siempre pendiente por si hay problemas Brinda su mano y yo también en las malas y buenas Mi santita siempre brinda protección Con mucho respeto en ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' al jaleza saben que soy aguerrido En ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' al jaleza saben que soy aguerrido Bueno con los que son mis amigos Mucho cuidado pa' al que se pase de vivo Cada que puedo yo me pego en los dos Una moreta con la que siempre disfruto La vida te cambia y eso es cierto Rogelio mentado en el barrio Aquí los veo Ahí le voy a ocupar Rogelio Ya quedó el corrido La vida te cambia y eso es cierto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.